Música No sabes la que? Mira, la tica naciendo Ya Es muy bonito, hace tiempo que no vine Mira esa pintura Que hermosa Mira que hermosa No me acuerdo Ay que bonita No me acuerdo Yo vine solamente para investigar Hace tiempo Si, nos sale una pintura bonita en la biblioteca Hay varios personajes Ay, está bonito ¿Será de la Escuela de Bellas Artes? Como lo he enseñado así Este Pues claro, siempre nos sabemos Ay Pues aquí Está bien bonito Gracias